De acuerdo con su declaración, José Luis Márquez Hernández señala que fue la señora Teresa de Jesús Hernández Cruz quien a raíz de una serie de diferencias personales con el periodista contrató a un grupo de sicarios para que los sustrajeran de su domicilio y le dieran muerte. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es lo que ha ocurrido en Veracruz, un fragmento de la versión oficial, un fragmento del comunicado oficial que dan las autoridades veracruzanas en torno al asesinato de un colega periodista de este lugar de la República Mexicana, Gregorio Jiménez de la Cruz. La Procuraduría de Justicia, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio a conocer la detención de cuatro personas vinculadas al secuestro y posterior homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz además de otras dos personas que fueron localizadas en dos fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Las Chuapas este municipio de Las Chuapas, Veracruzano, se detuvo igualmente a la persona que según la versión oficial ordenó o habría ordenado el crimen del comunicador. dio esta conferencia de prensa el Procurador de Justicia Felipe Amadeo Flores diciendo que las investigaciones llevaban a concluir que había que detener a la presunta autora intelectual de este asesinato, Teresa de Jesús Hernández Cruz, a quien señalan como autora intelectual de la agresión contra el periodista, así como José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera y Juan Manuel Rodríguez Hernández, a quienes identifica la autoridad de la Procuraduría Veracruzana como autores materiales del homicidio. Ha dicho la autoridad de Procuración de Justicia que estos detenidos conformaban una célula delincuencial vinculada al asesinato de las otras dos personas localizadas en las fosas. Ernesto Ruiz Guillén, que fue reportado en su momento como desaparecido o secuestrado, líder de la CTM en Veracruz y una persona más de la cual se anuncia, se investiga su identidad. Y bueno, pues se dio a conocer que se tiene identificaciones parciales de otros cuatro participantes en estos hechos y que se mantienen los operativos en el sur del estado y en Oaxaca para dar con su paradero. Bueno, afirma la Procuraduría que se logró la desarticulación de una banda delincuencial que estaba vinculada, además del homicidio del periodista, con la muerte de Ernesto Ruiz Guillén, que como decíamos, pues fue el líder de la CTM de la localidad. Es en conjunto las informaciones que se han dado a conocer respecto a este asesinato del periodista Gregorio Jiménez. Le agradezco mucho en México a Darío Ramírez de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, que estés en el estudio Darío de CNN en la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Vía telefónica a Carlos Lauría, el colega que desde Nueva York representa y coordina el programa de las Américas del Comité de Protección de los Periodistas. Carlos Lauría, desde México a Nueva York. Gracias por estar aquí en este programa. Gracias. Un gusto, Carmen. Y saludos a Darío. Gracias a los dos. Ha habido muchas reacciones en México, desde luego, antes del hallazgo del cadáver y después del hallazgo del cadáver, exigiendo que esta investigación se realice con amplitud y con pulcritud, desde luego, y profundidad. PEN México se pronuncia. Artículo 19 hace un recuento muy puntual, Darío, de lo que ha sucedido en Veracruz en los últimos años y la exigencia de que no se cierren líneas de investigación como la que podría asociar esta muerte con lo publicado por Gregorio. Cuéntanos, Darío, de esto. Sí, creo que con una premura las autoridades veracruzanas, y faltando al debido proceso, lanzan una, no una hipótesis, sino una sentencia ya de cómo se desarrolló el homicidio, bueno, el secuestro y el homicidio de Gregorio Jiménez. Me parece que la tentación en este y en otros casos es la de desvirtuar un desdén hacia el ejercicio periodístico como una línea de investigación que motive, o que motivó en este caso, la violencia contra la integridad física y la vida de Gregorio Jiménez. Ese elemento, es decir, a la media hora de ya haberse encontrado el cuerpo, que digan este tipo de cosas sin ningún sustento en términos periciales, en términos de investigación diligente, bueno, pues es exactamente lo que nos preocupa, porque hay casos como el de Regina Martínez, donde dijeron, aludieron también a asuntos personales, y al final, pues el caso sigue en impunidad. Entonces creo que hay suficientes elementos para, pues para dudar de esta premura de la información de la Procuraduría. Subrayando, subrayando Darío Ramírez, que en el caso de Regina, de la revista Proceso, bueno, pues se determinó por el Poder Judicial que había habido tortura dentro de las investigaciones, y bueno, desde luego se desacreditó la propia investigación, y queda abierta desde luego la obligación de investigar. En completa impunidad. En completa impunidad el asesinato de Regina de Proceso. Carlos Lauría, desde este programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, han sido muy enfáticos, desde luego, en el seguimiento del caso México, en la situación que México lamentablemente vive de unos años para acá, sobre periodistas desaparecidos, asesinados u hostigados. Sumamos este caso que está bajo investigación. ¿Qué decir desde Nueva York con este tema? Carlos. Bueno, Carmen, desde que el gobernador Javier Duarte tomó posesión del cargo a fines del 2010, al menos ocho periodistas han sido asesinados en Veracruz, al menos tres han desaparecido, y muchos han abandonado el Estado, ya sea de manera permanente o temporal. Y esto no se debe solamente a las amenazas del crimen organizado, sino también a las presiones y las amenazas e intimidaciones de funcionarios del gobierno estatal. Estamos hablando de uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Por eso coincido con Darío. A mí me llama poderosamente la atención, porque hay también una característica que es que la impunidad rodea a la mayor parte de estos casos. En el caso de Regina Martínez se ha intentado presentar a alguien como sospechoso, como culpable, que no tenía nada que ver con el asesinato de la corresponsal del proceso. Un gobierno con una justicia que se ha caracterizado por consagrar la impunidad en el sistema de justicia criminal, ahora resuelve en pocos días el asesinato de crimen de un periodista. Que parece complejo, porque es un periodista que trabajaba en todos estos temas, cubriendo seguridad, cubriendo secuestros. Le damos poderosamente la atención que hayan concluido ya el caso en tan poco tiempo un gobierno que tiene un registro terrible en materia de impunidad. Nosotros esperamos que no solo el gobierno dé una explicación amplia y precisa sobre los motivos del caso y la explicación de manera detallada, sino que además, teniendo en cuenta que este puede ser un caso donde haya involucramiento del crimen organizado, las autoridades del Fuero Federal tomen parte, ¿verdad? Porque el hecho de que Veracruz se haya convertido en un lugar tan peligroso para periodistas no solo afecta a la imagen del Estado, sino que afecta a la imagen del país, que se ha convertido México claramente en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo en las Américas, sino también en el mundo. Bueno, ese es un punto, Carlos Lauría, sobre este análisis respecto al caso y los demás casos. Darío Ramírez, de artículo 19, bueno, han publicado y han asumido una postura muy firme respecto a que es inaceptable descartar el trabajo periodístico. Pero, formalmente no está cerrada la investigación, sin embargo, se apunta claramente por parte de la Procuraduría de Veracruz que se trata de un conflicto personal entre vecinos. Y se soslaya y no se toma con la fuerza que se requeriría para la investigación misma lo que el propio Gregorio Jiménez pudo haber publicado, los propios testimonios de Gregorio o comentarios a su propio periódico, el entorno de la información de este hombre que perdió la vida en estas condiciones. Primero, artículo 19 desde la semana pasada demandó, exigió que sea la Fiscalía de la PGR la que investigue el caso de Gregorio Jiménez. La PGR. La PGR. Además, ahí hay una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad. ¿Sustraer lo del circuito veracruzano? Bueno, ¿por qué? Pues por lo que estamos diciendo Carlos y yo. Es decir, el récord que tienen las autoridades de Veracruz para hacer investigaciones diligentes en estos casos que son los que conozco, me parece inaceptable. La investigación debería estar en la Procuraduría, que además ya se reformó la Constitución y el artículo 73 para darle facultades de atracción exactamente para este tipo de casos. Está muy claro en la Constitución que este tipo de casos deberían estar investigados por eso. El silencio de la Fiscalía fue, es más bien hasta ahorita, es abrumador. La Federal. La Fiscalía Especial para Delitos Contra la Libertad de Expresión no dijo nada. Entonces, lo traigo esto porque las investigaciones pueden ser complejas, pero estando en el mismo entorno veracruzano, con esta premura de las autoridades para limpiar la imagen, para decir ya no hay ataque contra la libertad de prensa, ya está el culpable o ya tenemos cerrado prácticamente el caso, creo que para dar certeza a la comunidad periodística y a la sociedad en general debería ser la PGR la que tenga el caso. Veremos qué sucede en esa materia en las próximas horas. Por lo pronto, a la hora que estamos conversando, Carlos, Darío, los tres, no ha habido todavía un pronunciamiento en ese sentido de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía que existe para este propósito. Volvemos, Carlos, Darío, después de la pausa en esta conversación. Carlos Lauría, Darío Ramírez, bueno, regresamos en esta conversación que sostenemos precisamente a partir de este asesinato de Gregorio Jiménez en Veracruz por el caso mismo per se, pero porque se agrega a una circunstancia ya muy amplia en diferentes lugares de la República, en México, pero concentrada la atención en Veracruz por lo que ustedes están planteando. Carlos Lauría, ustedes en su momento han sido, bueno, en diferentes momentos han sido un factor muy importante para el tema de federalizar las investigaciones, de crear instrumentos y herramientas en el sistema judicial mexicano para proteger a los periodistas. Cuando nos topamos con este y otros casos, ¿qué evaluación haces, Carlos? De lo que se ha logrado y de lo que no, precisamente para esta materia. Bueno, sí, Carmen, está claro que la mayoría de estos casos han llegado a la misma conclusión, ¿verdad? La mayoría de estos casos de crímenes contra periodistas, de apariciones ocurren en los estados. Y la realidad es que ninguno de estos casos producen avances en la justicia. En este caso, digamos, ha habido una presión muy fuerte, el gobierno se dio obligado a dar algo y veremos en qué termina, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de estos casos no se resuelven. 90% tal vez más. Por eso creo que, como la libertad de expresión, acá estamos hablando de libertad de expresión, es un derecho constitucional, esta es una responsabilidad que le compete ya al gobierno federal, ¿no? Que no se puede lavar las manos diciendo que esto no es jurisdicción, ¿no? Esto está afectando a México y está afectando a la democracia mexicana, porque los periodistas al no poder informar sobre lo que está ocurriendo dejan a comunidades desinformadas, la gente no puede tomar decisiones informadas sobre lo que está ocurriendo. Es un problema que va al corazón de la democracia, ¿cierto? Y por eso es importante que esta sea una responsabilidad federal. Creo que con la enmienda constitucional, el paso adelante es que la federación tiene ahora más facultades para atraer casos. Lo que falta ahora, claramente, es que se quiebre este ciclo de impunidad que rodea a la mayor parte de los casos, ¿verdad? Que haya jueces idóneos, procuradores de justicia y fiscales idóneos que puedan llegar a investigar sin presiones o con presiones, pero que puedan llegar a dar investigaciones que den con los responsables, que se resuelvan los casos. Eso es lo que hace falta. Lo hemos hablado muchísimas veces con periodistas y con funcionarios de México desde hace muchos años. Es necesario que dan el ciclo de impunidad que rodea estos casos. Hasta tanto eso no ocurra, digamos, los periodistas, los activistas, vamos a seguir en este círculo vicioso de escepticismo que rodea a la mayoría de estos casos, porque no hay resolución. Y eso es fundamental. Fundamental. Para eso también es necesaria la voluntad política, ¿no? Y allí veremos si la administración de Peña Nieto realmente tiene voluntad política para que esto ocurra, ¿no? Es un elemento también importante considerado. Un elemento sin duda importantísimo, Carlos Lauría. ¿Y qué decir, Darío, cuando vemos ahora que habla de la institucionalidad y de la eficacia de la institucionalidad, que es un elemento fundamental para que esto pueda ser distinto, cuando los responsables de investigaciones previas, ¿no? O sea, cuando los que fueron designados para investigar el asesinato de Regina, por ejemplo, de la revista Proceso, pues acaban siendo los mismos que van a investigar este caso. Para contestar esto, el contexto que te pondría es, ¿alguien, déjame nada más dejarlo así, alguien se beneficia de tener una prensa con tanto miedo en Veracruz, con tanto miedo en Michoacán, con tanto miedo en Nuevo León, con tanto miedo en Guerrero, con tanto miedo en Chiapas? Es decir, no es que alguien no esté ganando de la falta de escrutinio, de la falta de libertad de prensa, de la falta de información. Alguien está ganando, del miedo, es decir, alguien, porque si no, pensamos que es un problema donde... Bueno, ni más, ¿alguien? ¿Quién? No, bueno, yo... Digo, no digo nombres y apellidos, pero... No, no, autoridades, exactamente, las autoridades policíacas corruptas, procuradores corruptos, gobernadores, la misma delincuencia, es decir, que también ataque, también ve, y el Estado, en vez de ejercer ese elemento de decir, necesitamos esa prensa, como lo dice Carlos, a todos les conviene, ¿por qué? Porque ya no hay información, ya no va a haber un Gregorio que va a decir, oye, los secuestros en la región de Coatzacoalcos están otra vez creciendo. ¿Quién lo va a decir ahora? Es decir, lo que debería hacer ahorita la prensa es agarrar todas las notas y darle seguimiento a todos este tipo de cosas. Pero es importante esto, Carmen, porque si no reconocemos que el sistema es corrupto, es decir, corrupto en términos de cómo podemos garantizar esta libertad de prensa, pues es valorando al trabajo periodístico, sabiendo que es fundamental, y eso pasa exactamente por protegerlo. Y los que ganan con su silencio, pues que dejen de ganar con su silencio. Bueno, esa es la reflexión obligada, Carlos Lauría, desde luego que nos lanza Darío, porque sí, efectivamente, volvemos al punto de a quién daña y a quién puede beneficiar. Aquí hay ganadores y perdedores de estas historias y ciertamente la continuación de la práctica, la permanencia de la impunidad en la práctica de desaparecer periodistas, de asesinar o de hostigar periodistas, pues se ha prolongado demasiado, ¿no te parece? No, se ha prolongado demasiado y la falta de respuesta también, digamos. Se han creado instrumentos, se ha reformado la Constitución, pero es necesario que el sistema de justicia produzca resultados. Es imprescindible para que haya una señal, digamos, de lo más alto del poder en México, ¿no? De que esto, digamos, ya no son suficientes las manifestaciones de condena ni de solidaridad, son absolutamente necesarias, pero son también insuficientes. Y verdaderamente esto produce daño en la imagen de México a nivel internacional, no hay ninguna duda. Creo que estos son derechos humanos fundamentales, ¿no? Que están, digamos, no están pudiendo ser ejercidos a pleno por miles de ciudadanos mexicanos, incluyendo los periodistas, porque hay un estado de terror, ¿no? Que paraliza, que provoca un silencio muy profundo, que produce comunidades donde no hay información, ¿no? Y una sociedad menos informada, finalmente, es una sociedad menos democrática. Sin la menor duda, Carlos, una sociedad menos informada es una sociedad menos democrática, desde luego. Darío Ramírez, Carlos, regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, Darío, Carlos, entramos en la parte final, regresamos con este tema para cerrar y una reflexión obligada dentro de las varias cosas que nos acuden con la muerte de alguien, de un periodista en este caso, y la suma de casos de muertes en México de miembros del gremio. ¿Hay en este asunto, en esta ocasión, una expresión solidaria y de exigencia que en otros casos se ha dado, en otros no, y pudiera ser un elemento para acelerar lo que fue el hallazgo de este cadáver? Sí, yo creo que hay que reconocerlo porque lo venimos, pues, pidiendo, fomentando, y no ha sido fácil llegar a las muestras de solidaridad que se vio en el caso de Gregorio Jiménez. Creo que un amplio sector del gremio periodístico salió al su voz, se organizaron, tenemos reportes de varios colegas que salieron a las calles en Jalapa, en Guachacualcos, e inclusive sufrieron algún tipo de acoso por parte de policías municipales. ¿Los que se manifestaban por este caso? A favor de la aparición con vida de Gregorio Jiménez. ¿Sufrieron un hostigamiento? Sí, sí, está perfectamente documentado. Y creo que eso es, vaya, a pesar de ese miedo que hemos relatado en este programa que se vive en Veracruz, pues, tuvieron el coraje, porque saben que, pues, hoy es Gregorio y ojalá no sea nadie más, pero hay 10 periodistas atrás de Gregorio que, pues, indican que Veracruz es muy peligroso. Entonces, me parece que el elemento de solidaridad de los colegas periodistas fue un punto de inflexión y ojalá, me gustaría acabar como con un dejo de optimismo, que sea ya para, pues, una clara barrera para frenar la impunidad y el esclarecimiento de otros casos. Carlos Lauría, para cerrar, ¿qué dirías? Sí, coincido totalmente con lo que dice Lauría. Creo que esto ha sido fundamental y ha sido uno de los pocos casos donde el periodismo mexicano en su conjunto ha reaccionado de esta manera expresando solidaridad, exigiendo la liberación, siendo consistente en el mensaje y al mismo tiempo dándole continuidad al hecho a partir de la falta de respuesta de estas autoridades. Esto obligó a una reacción del Estado y esto es muy importante, ¿no? Creo que esto puede marcar el inicio de una tendencia en estos casos donde la reacción y la sólida vida juegan un papel fundamental para presionar autoridades que tienen un registro pésimo en materia de impunidad. Pues ahí está todo este panorama y desde luego las expresiones diversas que se han dado continúan precisamente una vez que se dio el hallazgo en función precisamente de que la exigencia mayor es que no se agote la propia investigación como lo dejó entrever el secretario de gobierno cuando cerró el asunto solamente a un tema de venganza por motivos personales habiendo información y materia para continuar también con otra línea de investigación relacionadas con su trabajo periodístico. Así que estaremos en comunicación y siguiendo de cerca lo que venga. Carlos Lauría, gracias por estar en esta comunicación. México, Nueva York, viceversa. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Muchísimas gracias Carmen a vos por atención a estos temas y un saludo a Darío y... Gracias Carlos, gracias Darío por estar aquí como siempre. Muchas gracias como siempre. Estaremos como siempre en contacto y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima. Y comenzamos esta noche una mala noticia para el periodismo en México y en especial en Veracruz luego de que se informó este martes que el periodista Gregorio Jiménez fue localizado muerto en una fosa junto a otros dos cuerpos en el poblado de Las Chuapas. El procurador de justicia de Veracruz Felipe Amadeo Flores informó que el móvil del asesinato del periodista del medio Notisur y Liberal del Sur habría sido una venganza una venganza personal y no tendría nada que ver con su actividad periodística. Periodistas y activistas de derechos humanos de todo México y de otros países a donde el caso llegó vía las redes sociales exigían su localización desde el pasado miércoles 5 de febrero cuando fue sacado de su domicilio por desconocidos. La Procuraduría asesinó como autores materiales del crimen a cuatro hombres y a Teresa de Jesús Hernández Cruz su vecina y cuya persona habría ordenado el asesinato en represalia por diferencias con el periodista. La presunta autora intelectual del crimen habría pagado 20 mil pesos un poco menos de 2 mil dólares para que el grupo de sicarios asesinara al comunicador. Junto al cadáver de Gregorio Jiménez fueron encontrados dos cuerpos más. Uno ya fue identificado como Ernesto Ruiz Guillén mientras se trabaja en la identificación de la otra persona. Más temprano conversé con el secretario de gobierno de Veracruz Erick Lagos sobre las indagatorias que condujeron al hallazgo del cuerpo de Gregorio Jiménez y su respuesta a las organizaciones que señalan poca claridad en la investigación de los 10 asesinatos de periodistas ocurridos ya durante la actual administración del gobernador Javier Duarte. Aquí lo que nos dijo el secretario de gobierno. Cuéntenos un poco cómo se llega a esta conclusión que se ha dado. Cometerte que el gobierno del estado de Veracruz reprueba y condena el lamentable hecho del plagio y homicidio de Gregorio Jiménez. Hemos externado estas condolencias al gremio periodístico de todo el estado y en especial a la familia de Goyo. Derivado de las investigaciones que se desarrollaron por la Procuraduría General de Justicia del estado en coordinación muy estrecha Mario con las fuerzas federales se logró la detención y aseguramiento de José Luis Márquez Hernández quien estaba próximo a darse a la fuga ahí en el municipio de Coatzacoalcos al ser detenido e interrogado él señala a la señora Teresa de Jesús Hernández Hernández Cruz como la persona que ordenó la muerte de Gregorio Jiménez por un pago de 20 mil pesos él como jefe de célula junto con otros tres más fueron detenidos y confesos aquí aquí en esta situación hemos estado muy pendiente para que se esclarezcan los hechos para que los otros responsables que son cuatro y que a decir de José Luis Márquez son originarios de la comunidad de Villa de municipios de Coatzacoalcos ellos son a los que estamos próximos a detener todo el operativo está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Procuraduría del Ejército Marina y en coordinación con los estados vecinos para lograr su detención señor secretario ¿cuál sería el móvil según la información que tiene en este momento? según la información que aporta José Luis Márquez la señora Teresa de Jesús Hernández lo contrata por un pago de 20 mil pesos y ella comenta que a raíz de una serie de diferencias personales con el periodista Gregorio lo contratan al parecer tenían problemas eran vecinos ella tenía un bar ahí al lado de la casa de Gregorio no hay relación con esto no hay relación con ese secuestro que él vivió ¡Vivo Agonio! ¡Vivo Agonio! ¡Vivo Agonio! había sido encontrado en una fosa con otros cuerpos ¿por qué había otros cuerpos? eran del mismo se puede establecer que eran del mismo tiempo ya eran muertos o eran enferadores en fin son cosas que han llamado la atención comentarte Mario que con esta detención se desarticula a una célula delincuencial que estaba azotando en toda la región sur del estado gracias a esta información que se obtuvo logramos llegar a esa fosa en donde tenían dos cuerpos más que al decir de las características que comentan los peritos forenses se trata de Ernesto Ruiz Guillén alias El Cometierra y otro señor solamente conocido por su alias de El Bembas aquí ellos aportaron esta información y ellos llevaron directamente a donde estaba este lugar quiero comentar y ser muy reiterativo Mario el oficio del periodismo aquí en el estado de Veracruz no solamente se respeta sino que se fomenta totalmente la libertad de expresión la situación tan lamentable que sufrimos de la pérdida de nuestro compañero Gregorio Jiménez no tiene nada que ver con su oficio que tan dignamente representaba y llevaba a cabo en esta región de Coatzacoalcos el móvil el móvil a decir de las actuaciones ministeriales que obran en poder del fiscal se trata de una venganza personal muchos están pues exigiendo al gobierno de hecho que explique diez asesinatos hasta el momento en administración del señor gobernador Javier Duarte diez asesinatos de periodistas que no han sido explicados a satisfacción de la ciudadanía qué opina de esto en cada uno de esos sucesos que están en poder de la procuraduría general de justicia del estado se han desarrollado conforme a derecho y en cada uno de ellos ha habido una actuación correspondiente reitero no solamente fomentamos la libertad de expresión sino que somos copartícipes de esto quiero comentar Mario que la investigación en el caso de nuestro compañero Gregorio Jiménez va a continuar en ruta primero porque traemos todavía a cuatro personas que a decir de José Luis Márquez Hernández están vinculados con lo que es el plagio y el homicidio sigue en ruta sigue abierta la investigación sigue abierta la investigación sigue abierta pero por otro lado se dice que no tiene nada que ver con el periodismo o sea por un lado se cierra se cierra esa parte de la investigación pero queda abierta la investigación la investigación ministerial que conocemos que es la 058 diagonal 14 no tiene nada que ver con esto y continúa abierta toda vez que hay cuatro personas señaladas por los propios indiciados de ser copartícipes de este acto tan aberrante ¿qué relación había de esos cuerpos que menciona de las otras dos personas encontradas en la fosa con este asesinato? son hechos totalmente distantes pero que la propia procuraduría general de justicia del estado y el fiscal encargado de llevar las investigaciones va a delimitar las responsabilidades correspondientes de acuerdo a la información de los peritos forenses se tratan de hechos realizados en otro tiempo por la condición en la que estaban los cuerpos le agradezco mucho por tomarme esta llamada y por esta explicación muchas gracias señor secretario muchas gracias mario y reiterar que aquí en el gobierno del estado de veracruz se respeta la ley y quien la hace la paga quien la hace la paga dice el secretario de gobierno de veracruz este miércoles periodistas activistas y ciudadanos se manifestaron en silencio en las calles de la capital de veracruz jalapa con velas y flores blancas en la mano portando carteles exigiendo justicia y con las leyendas no les creemos así hacían referencia a la explicación oficial de un crimen que según las autoridades fue motivado por una venganza personal y no está relacionado con su actividad periodística una explicación que ha sido duramente cuestionada por colegas de Gregorio Jiménez Cruz asociaciones de periodistas como artículo 19 y el comité para la protección de periodistas los manifestantes leyeron en voz alta los nombres de los 10 periodistas muertos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa al frente del gobierno de Veracruz y exigieron garantías de seguridad para su labor periodística